La Comisión de Fomento Agropecuario del Ayuntamiento de Pánuco pidió a la Legislatura de Veracruz derogar el decreto que prohíbe las peleas de gallos en la entidad, lo anterior debido a que Pánuco es el principal productor y criador de aves de combate a nivel nacional. El regidor presidente de esa comisión, Rubén Gámez del Ángel, mencionó que el norte de Veracruz es una zona en la que existen decenas de personas que se encargan de la crianza y producción de estas aves, y que tienen sus clientes en la mayor parte de las entidades federativas, lo que además genera cientos de fuentes de empleo y derrama económica. Ya promovió en el mes de diciembre la iniciativa que reformaría la ley que está generando esta prohibición de peleas de gallos, por tal razón pues nosotros también nos involucramos porque como todo el mundo lo sabe, el municipio de Pánuco, el norte de Veracruz es la zona más productora de aves de combate, no solamente en el estado sino a nivel nacional. ¿Cuántos productores hay de esa clase? Pues mira, te estoy hablando de que pudieran haber algunas 50 galleras grandes, que son las más representativas, pero también hay pequeños productores que estamos hablando que en el mismo traspatio se producen alrededor de 100 animales de esta especie. Noticieros Canal 26